Todo preparado, inicia la cuenta regresiva 4 3 2 1 ¡Comenzamos! De Salabina soy chinita y chinita y Esquilo de mixtol y patay, y patay Esquilo de mixtol y patay, y patay ¿Qué le pasa, mijo, que anda apurado? Aquí le trae el poder que me ha pedido Eh, bueno, mijo, déjalo ahí, déjalo ahí, gracias, gracias Ya, yo le voy a avisar cuando esté el mate cocido Eh, pero yo quiero seguir bailando unita más ¿Y qué quiere bailar? Y ya que se acercan las trincheras santigueñas Tóqueme una chacarerita para bailar Bueno, sáqueme al perro que va a bailar la chacarera, mijo, eso ¡Mucho! ¡Mucho! Pa-da ¡Mucho! ¡Al dentro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Se acaba! ¡Eso! ¡Segundita cantadita nomás! ¡Oso! ¡Adentro! ¡Me dio en los quimiles! ¡Zapatea mi corazón! Cuando el musiquero va tocando el acordeón ¡Achá! Esta chacarera, fuellisto quiero cantar, músico sanchero que alegras el carnaval. Quisiera ser nube que riegue tu corazón, para que Santiago no le falte todo. Santiago del Estero, te canta cual acordeón, es la chacarera que toca Miguel Simón. Soy santiagueño, soy chacarera, como el Coyullo cantor nacido desde la tierra. Soy santiagueño, soy chacarera, como el Coyullo cantor nacido desde la tierra.